¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es más que probable que el trámite que falte en la Cámara de Diputados sea meramente eso, un trámite. Ya se puede considerar que prácticamente está todo listo para su agresión. Pero fíjense, curioso lo que apunta García Soto en su columna de este sábado, en el contexto de lo nervioso que estaría Ricardo Monreal, Cámara de Senadores, el coordinador de Morena, respecto de lo que opinaría AMLO del resultado de la votación. Lo voy a citar textualmente. Desde las tres de la tarde, cuando se aprobó el dictamen en un ejercicio político limpio e impecable, en el que no hubo partida de moches, ni acuerdos obscuros o prácticas de cooptación y compra de votos usuales en el Congreso mexicano. Aquí es donde viene lo medular de esta parte de García Soto. La reforma energética de Peñinito se afirma que costó 60 mil millones de pesos en moches y contratos de obra para diputados y senadores. Y hasta menciona que un coordinador priista regaló departamentos a Granel en el paseo de la reforma. Además, imagínense cómo estamos aquí en México. Y entonces ya continúa García Soto. Dice, pues, desde que se dio esta votación, comenzaron las horas tensas para esperar la reacción del presidente. Aquí creo que lo importante de esta nota es lo que se hace, los usos y costumbres de las negociaciones en México. La reforma energética, me parece, debería investigarse en todos sentidos por todas las repercusiones que ha tenido y que tendrá por la situación más que lamentable de Pemex. Entonces, así es como nos han vendido como país, cosa que esperamos que ya nos suceda de ahora en adelante. No estaría mal que se investigara y se llamara a cuentas a los responsables de todo este tipo de sobornos y que ya se diera fin a la impunidad. Volviendo al tema de la Guardia Nacional, este también es un tema de enorme trascendencia para México. 127 de 128 senadores votaron a favor, no hubo abstenciones ni votos en contra, solo faltó por ahí una senadora de Morena, y llama la atención porque no se votó a partir de los famosos nueve, que pues toda la conventocracia decía que es a donde iba a apostarle Morena porque eran los que le faltaban para obtener la mayoría calificada junto con sus aliados, sino que aquí estuvieron todos por la apertura y sesiones que dieron unos y otros en un momento de mucha confrontación política en el país. Puntos positivos, podríamos decir el mando civil que queda en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde no va a haber mandos mixtos ni juntas de jefes de Estado Mayor, nada de estas cosas, lo cual disminuye que no elimina la militarización del organismo. La Sedena no tendrá el control operativo, también se determina que es una institución policial de naturaleza civil. Otro punto, no hay fuero militar para sus integrantes, sirvan a instancias civiles cuando cometan algún acto de violación de derechos humanos. El tercer punto me parece importante es el de la base constitucional que obtienen las Fuerzas Armadas para su actuación en labores de seguridad pública y que van a estar en un periodo máximo de cinco años, mientras se consolida la Guardia Nacional. Es decir, ya se fijó un plazo. A mí en lo particular me parece muy largo, yo lo hubiera puesto de tres o cuatro años máximo, sobre todo por las dudas expresadas por Tatiana Cloutier. Recuerdan que decía que a mayor tiempo que esté el ejército, mayores posibilidades tienen de influir en la próxima elección presidencial y además porque hay la posibilidad en su momento de negociar una extensión en cuanto a tiempo, aunque también de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, se puede disminuir dicho plazo. Ahí es importante decir que se van a estar elaborando informes anuales para ir valorando la situación de seguridad en el país. Un cuarto punto importante, se incluyen en el famoso artículo transitorio una serie de candados alineados con los criterios definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La intervención militar debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El siguiente punto que podríamos destacar es el plazo de 60 días para expedir su ley reglamentaria. Aquí habrá que ver cómo quedan las letras chiquitas. También sea un plazo de 90 días para expedir las leyes reglamentarias del uso de la fuerza y del Registro Nacional de Detenciones y de 180 días para que los 32 gobernadores presenten un análisis de sus necesidades para fortalecer las policías estatales. Y López Obrador, ¿qué podríamos decir de él? Nos parece ser que él ganó perdiendo. Ya tendrá vía libre para una de sus principales partes en estrategia de seguridad que él implementó o que está implementando. Y además, tiene la facultad de nombrar al titular de la Guardia Nacional, bien sea un militar o un civil. Ahí habrá que ver cómo se dan las negociaciones de última hora. Tal como está en este momento, se despresuriza el calificativo de traición de la Cuarta Transformación a sus votantes, dado que conforme a la versión original de la Guardia Nacional, el ejército y la Secretaría de Marina debían seguirse encargando de tareas de seguridad pública. Aquí nada más habría que ver los índices de letalidad de actuación de estas dos Fuerzas Armadas, que son más que indicativas de las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos que hubo en el país con estos organismos. Además, López Obrador, en campaña, se había comprometido a retirar las Fuerzas Armadas de este tipo de tareas. Inclusive, parecía dar mensajes de desconfianza hacia estas instituciones. ¿Y qué decir de las Fuerzas Armadas? Pues estas, vaya que presionaron, obtienen el sustento jurídico que no lo habían logrado con la Ley de Seguridad Interior, no obtuvieron todo lo que esperaba, pero sí se han tenido muchas concesiones más. Por cierto, ahí aún falta la investigación, los resultados de la investigación de la barra perimetral del nuevo aeropuerto, que ya ven que la captaron ahí con enormes sobrecostos. Pero, hablando de otros temas, también se vinieron concesiones como gestores inmobiliarios, responsables de construcciones, operación del aeropuerto de Santa Lucía, entre otros. Otro punto que los debe tener nerviosos a los militares es el del foro que ya mencionamos hace rato. Los miembros de la Guardia Nacional van al foro civil y no al militar. Ahí parece ser que buscarán mecanismos al respecto en las leyes reglamentarias, cuya aprobación ya para este caso no requiere de mayoría calificada. En contracorriente a lo que prácticamente el 99% de la comentocracia está celebrando, me llamó la atención el artículo del sábado de René Delgado en el Reforma, que critica duramente el acuerdo parlamentario al que llegaron los senadores para dar luz verde a la Guardia Nacional. Lo califica como la victoria del absurdo. Aquí dice que en vez de estar celebrando el sí se pudo y lo logramos, habría que hacer una placa que dijera en honor a quienes intentan siempre hacer lo mismo y cuestiona si no hubiera sido mejor depurar, capacitar y fortalecer a la Policía Federal hasta configurar y ingresar un cuerpo de seguridad profesional. Dice Delgado, o escribe más bien, que inventar un nuevo órgano con malformaciones de origen no garantiza la solución del problema que tanto dolor y sangre ha provocado en el país. Y sugiere que solo se dé margen para solventar parcialmente el problema. Esto es lo que, digamos, a los ojos de Delgado va a tener la Guardia Nacional, pero no para la solución que se requiere para lo que estamos viendo en el país. Es un breve recuento de la Policía Federal, la cual se creó hace 20 años con el nombre de Policía Federal Preventiva. Hace 10 se le dejó solamente como Policía Federal. Hace 5 se inventó sin ánimo desarrollar la Gendarmería Nacional y ahora se crea la Guardia Nacional. Dice Delgado, la clase política se ha negado a reconocer la gravedad del problema, el tiempo requerido para solventarlo y, por consecuencia, ha fallado en elaborar una política de seguridad transaccional que, más allá del signo político del gobierno en turno, sostenga los objetivos. Dice, tan responsables han sido en esa conducta que, una y otra vez, se inventan cuerpos policiales y los aparecen. Por ejemplo, en el caso del PAN y desaparecen, en el caso del PRI, y ahora pues vuelve a las criterias de seguridad. Aquí podríamos contraargumentar la regla delgado. Si no funcionan este tipo de organismos o estos mecanismos, ¿para qué los quiere de manera transaccional? No obstante, un denominador de los pasados cuatro gobiernos es que los cuerpos policiales han tenido el ingrediente militar. Yo recuerdo algunos policiales que se quejaban precisamente de esto, ¿no? Aún cuando los gobiernos en turno los hayan negado y aún cuando hayan asegurado respetar los derechos humanos, invariablemente los han violado. Y dice Delgado, lo consensuado por el Senado no cambia mucho los términos de la política seguida durante los últimos 20 años. Por eso, asombra el festejo de la indecisión. La circunstancia actual, por la que atraviesan desde hace años distintas regiones y plazas del país, corresponden a un estado de excepción. Con esa tesitura, reforman y reforman leyes, modifican la estructura de la administración, rediseñan uniformes e inventan cuerpos de seguridad con tal de negar la realidad. La necesidad de suspender los derechos y garantías donde el crimen domina y a veces gobierna. Duro, duro diagnóstico de René Delgado. El propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, también fue crítico en este sentido. Dijo que en vez de modificar la Constitución para inventar un cuerpo con malformaciones, se debió reglamentar el artículo 29 de la Constitución, que señala que en caso grave de perturbación de la paz pública, se autoriza al Ejecutivo con la aprobación del legislativo y la intervención del judicial para suspender de manera temporal los derechos y garantías de las personas, con lo que las Fuerzas Armadas podrían actuar en un marco de derecho. Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué sigue? Que la Cámara de Diputados apruebe la revisión efectuada por el Senado. Ahí Morena y Alados prácticamente tienen armada a la mayoría absoluta, a menos que López Obrador haga por ahí alguna jugada y un cabeldeo al respecto. Es casi seguro que se apruebe tal como está. Si se hacen muchas observaciones en la Cámara de Diputados, se regresa a la de senadores y de ahí o se aprueba el acordado por ambas cámaras o se llevaría hasta el próximo periodo de sesiones. Por su parte, Alejandro Hopp hace notar los siguientes puntos pendientes que no habría que perder de vista. La estructura jerárquica, el régimen disciplinario, el sistema de ascenso y promociones que va a haber al interior de la Guardia Nacional. Allí el artículo transitorio menciona que en lo conducente se tratará de homologar las prácticas con lo existente en las Fuerzas Armadas. Un segundo punto, ¿será esto el fin de la Policía Federal? Hopp, yo no comparto con que diga que se perdió la oportunidad de tener un modelo a la española o francesa con un cuerpo territorial para zonas rurales y pequeñas poblaciones y una corporación para zonas urbanas. Creo que necesitamos un modelo a la mexicana porque estos países que menciona no tienen las problemáticas que nosotros tenemos. Y finalmente, dos puntos más. Uno dice, ¿qué papel tendrá la instancia de coordinación institucional que por ahí se deja ir y que a lo mejor esto hace que se pueda venir una posibilidad del control militar? Y también, si los militares van a estar cinco años, ¿por qué habrían de fortalecer con elementos, capacidades, presupuesto a la Guardia Nacional? A lo mejor ahí se pueden aceptar muy bien. ¿Usted qué opina? Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Venezuela, la operación de cambio de régimen del Tío Sam. Sin pretender para nada la defensa del presidente Nicolás Maduro, sería bueno, muy bueno reflexionar en las razones del por qué Estados Unidos se preocupa tanto o dice preocuparse tanto por los derechos humanos de la población en Venezuela. ¿Por qué no defiende los derechos humanos en Honduras, donde también ha habido muchos muertos por la falta de democracia? Haití, ¿qué decir de Palestina? ¿Qué decir de la población de Arabia Saudita, inclusive China? ¿Y qué decir de los niños mexicanos y centroamericanos separados de sus padres en su propia frontera? Ahí no. ¿Cómo le afectaría a México que Estados Unidos tomara el control del petróleo venezolano? Créanme, nos pondría en una situación de mucho más vulnerabilidad a la que ya tenemos actualmente. Estados Unidos no está en Venezuela por ser hermanita de la caridad, ni mucho menos. Podríamos apostar las razones de sus verdaderas intenciones. Venezuela, es cierto, vive una crisis muy grave de tipo económico, político y social, atizada por factores internos, pero también por intereses externos, principalmente estadounidenses. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015 han emigrado 2.7 millones de personas. Esta ayuda humanitaria la empezaron a intentar meter a Venezuela desde las fronteras de Colombia, donde estaba el presidente de ese país y estaba también el de la OEA, Luis Almagro. Estaban también representantes de otros gobiernos y obviamente Guaidó. Y otras fronteras desde donde se intentó meter ayuda fue Brasil, Curacao y Puerto Rico. Primero se hablaba de un muerto, luego de tres, ahora se habla de cinco muertos y más de 285 heridos en este primer intento de introducir ayuda humanitaria. Militares venezolanos bloquearon la entrada de camiones gestionados por Juan Guaidó. Nicolás Maduro ordenó el viernes el cierre total de los cuatro puentes que comunican a Táchira con el departamento del norte de Santander, donde está Cúcuta, que es el principal centro de acopio de la ayuda enviada por Estados Unidos y no, como dijo el presidente colombiano, de varias partes del mundo. El flujo normal en esta frontera antes del conflicto es más o menos de alrededor de 40 mil personas por día. Es interesante también señalar que ni la Cruz Roja ni la propia ONU están participando en la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Por qué será? Porque es una ayuda eminentemente política. La campaña de manipulación mediática por todas las vías posibles está en todo su esplendor. Inclusive ya ven que organizaron ahí un Venezuela I-Life, en donde, por cierto, ahí Miguel Posee dijo que a ver si la representante la ONU movía más las nalgas y se presentaba ahí en Venezuela. Así, pues así nos hablan de deserciones de soldados, de guardias y todo lo que pueda debilitar de cualquier manera al gobierno de Nicolás Maduro. No sorprende para nada que Nicolás Maduro no haya permitido la supuesta ayuda humanitaria. Sería como reconocer que hay crisis en su país darle puntos a Guaidó y a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la gente los identificaría como sus benefactores, como los buenos de la película. El sábado, el presidente colombiano Iván Duque, acompañado de soldados colombianos y de Estados Unidos, digo, para que no quedara duda alguna, así como les decía de Juan Guaidó, pues ahí estuvieron, ¿no? Recordemos que Juan Guaidó pidió la ayuda humanitaria el 5 de enero y se proclamó autopresidente encargado el 23 de enero. Luis Almagro, Sebastián Piñera, por parte de América Latina, obviamente con el de Colombia, pues ahí han estado impulsando muchísimo todo lo que tiene que ver, y les decía yo, estuvieron más que presentes en el centro de acopio en tienditas. El intento de ingresar esta supuesta ayuda humanitaria fue un rotundo fracaso. No hubo, pues, nada de que pudiera haber cambiado un antes y un después. Sí hubo enfrentamientos, hubo muertos y hubo heridos, por lo que Colombia misma decidió suspender los intentos de seguir tratando de meter camiones. Desde Colombia, de los ocho camiones que intentaron pasar, hay crónicas que dicen que ninguno lo pudo hacer, otros que dicen que solo uno pudo pasar y dos fueron quemados. En uno de esos puentes, tres militares invistieron con una tanqueta de civiles, hablo de militares venezolanos, y luego desertaron, al igual que otro militar y 60 miembros de cuerpos de seguridad, principalmente policías venezolanos. Guaidó anunció el sábado que el lunes se iba a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el marco de la reunión de emergencia del Grupo de Lima en Bogotá. Se espera, esto está sucediendo el día de hoy, que ahí anuncien un plan B, ya que lo que ellos esperaban como una avalancha y una insurrección que incluso habían sido anunciadas desde Washington y que, bueno, ahí toda la oposición se iba a levantar el sábado, nunca se materializó. Mientras tanto, Maduro rompe relaciones con Colombia, que Colombia no las ha aceptado, y los que siguen ahí, en medio de estos dos juegos, es la población venezolana. ¿En qué va a parar esto? Vemos tres posibles salidas, la intervención militar estadounidense, poco factible por los intereses chinos y rusos, un golpe militar por parte, ahora sí que del cuerpo más cercano a Nicolás Maduro, y la otra es que Nicolás Maduro se empecine ahí y esto haga de sangrar a Venezuela y lo lleve a una guerra civil. Vamos en la pausa y continuamos en Mirada Crítica. El asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena en agua de 36 años de edad, deja a su esposa y cuatro hijos que tienen entre 3 y 5, y 15 años de edad, perdón. Él era agricultor, herrero, activista, miembro, delegado del Consejo Nacional Indígena, fundador de la radio comunitaria Radio Amiltsinco, que lo fundó en 2013, justamente en Amiltsinco, en el municipio de Temuac, en Morelos, y también era integrante del Frente en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Fue uno de los férreos opositores al proyecto integral de Morelos, que incluye la central eléctrica de Huesca, un acueducto de 12 kilómetros de largo que se considera como un peligro en esta zona de que se lleve el agua de ahí, porque pasa es la que está nutriendo la vida agrícola de la región. Y también ese proyecto tiene un gasoducto que tiene un recorrido, o que tendría un recorrido, de 170 kilómetros por varias comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, transportando por día 320 millones de pies cúbicos de gas natural. Algunas de las zonas del gasoducto están en zona sísmica, considerada de riesgo medio y alto por la proximidad que tienen con el volcán Popocatépetl. Samir había responsabilizado a las empresas europeas Avengoa, Enagás y Bonati como beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. Para el frente del que él formaba parte, los proyectos desarrollistas significan muerte, por ejemplo, los riesgos del gasoducto, despojo de tierras y devastación del medio ambiente. Este 9 de febrero, varias organizaciones hicieron pública una carta dirigida al presidente López Obrador en contra de la consulta ciudadana que se realizó este fin de semana, en donde hablaban de los más de dos años de lucha al respecto y le informaban que habían ganado una serie de amparos para que no se llevara a cabo ninguna actividad relacionada con la termoeléctrica. El 19 de febrero ratificaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que demandaron la eliminación de la consulta a la que consideran violatoria ante sus derechos humanos conforme al Convenio 169 de la OIT y el otorgamiento de medidas cautelares, entre otros aspectos. El miércoles 20 de febrero a las 5 de la mañana, él estaba en su casa, se preparaba para ir a la estación de radio, su madre le avisó que lo buscaban, salió y un comando lo valió. Le dispararon en cuatro ocasiones, dos tiros le dieron en la cabeza y cuando lo trasladaban al hospital murió. Desde un inicio, Samir Flores luchó contra el proyecto integral de Morelos que les decía termoeléctrica, acueducto y gasoducto. El martes 19 acudió a una reunión en Conacatepec convocada por el delegado de gobierno federal de Morelos, Hugo Eric Flores, en la que cuestionó precisamente este plan integral. En otra reunión, se recuerdan la que encabezó López Obrador en Coautla el pasado 10 de febrero, fue uno de los que más se pronunció en contra de sus proyectos y muy probablemente a los que parece ser que López Obrador llamó radicales de izquierda y conservadores. Se hizo muy viralizada la frase de que aunque haya gritos y sombrerazos, se llevará a cabo la consulta sobre el proyecto energético que pronunció López Obrador. Este asesinato es más que condenable como cualquier otro, pero se da en un contexto de polarización social y por la proximidad que había tres días antes de la anunciada consulta para este fin de semana por el gobierno federal para determinar si se terminaban o no las obras de la termoeléctrica, que la consulta se realizó en todo el estado de Morelos, el gasoducto, en donde se hizo la consulta en comunidades por las que pasa precisamente el ducto. Y pues varios opositores de estas obras acusaron al gobierno de López Obrador de haber generado un ambiente propicio para el crimen, en tanto que senadores de Morena, por ejemplo, Salomón Jara y Lucía Mesa, señalaron que ese asesinato tenía como propósito enrarecer el clima en el que se realizaría la consulta e inhibir la participación ciudadana o de plano llevar a que se suspendiera la consulta, cosa que no ocurrió y sí se realizó. Bueno, pues ahí podríamos decir que este problema, me refiero a los diferendos con la termoeléctrica y este plan integral de Morelos, comenzó, qué raro, en el sexenio de Felipe Calderón, casi en sus posterioridades del sexenio. Ahí se comenzó a diseñar, a planear, a llevar a cabo este plan integral de Morelos sin tomar en cuenta las poblaciones en las que se situaría, lo cual, como comentábamos, es una violación al convenio 169 de la OIT que recomienda, bueno, que establece, más bien no que recomienda, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Bueno, en ese entonces, pues no se habían hecho los estudios confiables de riesgos ambientales y sociales, esto según una editorial de la jornada. Con Calderón y Enrique Peña Nieto, las obras fueron impuestas mediante represión y cooptación y a la fecha han tenido un costo de más de mil millones de dólares y ya casi están, como les decía, concluidas y su terminación se considera necesaria por parte del gobierno actual para garantizar el abasto eléctrico de la red nacional. Pero los afectados en el terreno siguen inconformes por los posibles riesgos que representa. López Obrador anunció la revisión de las condiciones de seguridad de la planta y definir su conclusión o no mediante una consulta pública en los estados involucrados. Los opositores descalificaron esta propuesta y exigieron que la consulta solo se realizase entre las comunidades directamente afectadas y se excluyera de la misma al resto de la población de Morelos. Si ya de por sí era muy tenso el clima, el asesinato de Samir Flores profundizó gravemente el conflicto. Los que lo hicieron lograron su cometido en parte. Se enredeció mucho el clima de la votación. Por ello, es necesario investigar y esclarecer lo más nítidamente posible este crimen, que no se omita cualquier línea de investigación, incluyendo el diferendo por las obras del Plan Integral de Morelos, que se encuentren los responsables intelectuales y materiales del asesinato y se lleven ante la justicia. Me parece muy desafortunado que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, haya salido a decir rápidamente que la línea de investigación que siguen es sobre delincuencia organizada. Yo creo que todavía no tienen los elementos para decir ello. Por otro lado, también a mí me hubiera gustado que se hubiera pasado la consulta, más cuando el propio López Obrador anunció que participaría en la ONU para hacer una valoración de riesgos ambientales e inclusive valorar la calidad del agua que hubiera ahí. Entonces, pues, ¿por qué hacerlo tan tempranamente? Y más, más por la posición, digamos, de los grupos que no están de acuerdo en esto, o que no se hubieran de acuerdo con esta consulta. Aquí yo creo que lo importante es que no hubiera habido ni sombra de que esta consulta se hubiera afectado con base a lo que Samantha César, de Amitzingo, integrante del Frente por la Defensa de la Tierra y de Radio Amitzingo, dijo que esta consulta estaba sobre la base de sangre derramada y que, además, pues, se quitara toda duda de amaño en esta consulta. Es interesante decir que en 2014 el propio López Obrador, en un discurso que dio en un evento en Morelos, dijo textualmente que nosotros vamos a defender, o sea, nosotros, ellos, Morena, vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos que no queremos ser eléctrica y no queremos tampoco las minas que van a contaminar las aguas. Continuó el observador y dijo, imagínense lo que significa que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente que ha habido en la historia de México, aquí en Ennecuilco, ahí quieren llevar a cabo una termoeléctrica. Entonces, yo creo que había que tener un poquito más, como él mismo dice, de serenidad. ¿No les parece? Hacen una pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de la 91 entrega de los premios Oscar y para eso le pedí a nuestro experto aquí en Romperiento TV, a Jesús Taylor. Gracias Jesús por haber accedido a estar aquí. ¿Qué opinas de la entrega de los premios Oscar? Por favor, sobre Mañoso, porque trabajamos en el mismo lugar, pero está bien, Héctor. Muy amable. A ver, porque yo de cine no sé mucho, como ya te habrás dado cuenta, ¿por qué generó tantas expectativas este premio en especial? Por la participación de la película mexicana de Roma, pero ya en ocasiones anteriores han participado películas mexicanas. Parece que nunca se vean, una película había sido nominada a 10 premios, 10 estatuillas, y ahora de 10 obtuvo 3. ¿Qué opinas de la entrega como tal y luego de la película Roma? Bueno, lo que siempre yo he dicho, y siempre es una frase que comento en mis cápsulas que comento cine, es que hay mucho buen cine más allá de Hollywood. Y tenemos que entender que Hollywood como industria, la academia, quien entrega los premios Oscar, se llama la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pues es toda una industria muy hecha a la gringa, valga la expresión, sin querer ser peyorativo, ¿no? El término que siempre usamos nosotros. Entonces, no nos debe extrañar lo que sucede ayer en los premios, porque finalmente Hollywood termina premiando, nominando y premiando películas que van con su línea, ¿no? Estas películas, tenemos que recordar un poquito, la única categoría donde hay más de cinco participantes es en la de mejor película, y ahí entran películas de habla inglesa. Esto es histórico desde el punto de vista que entra una película que no está hablada en inglés, que es Roma, y al mismo tiempo entra en la película de, en la categoría, perdón, de película como lengua extranjera. Entonces tenía dos nominaciones en esa. Roma y la favorita eran las películas con diez denominaciones cada una. La favorita de Giorgos Lántimos, que me parece una preciosura de película. Pero eso es lo que estamos viendo. O sea, este cine, esta premiación más bien, donde le dan acceso a cosas que no pueden evitar porque son buenas películas, pero también le dan acceso a nominaciones que prácticamente podrían ser los premios hacia la taquilla, los premios hacia las productoras de Hollywood, los premios hacia las distribuidoras de Hollywood, a su cine, ¿no? A su industria. Y, bueno, pues, se vale, ¿no? Porque finalmente, pues, de eso viven, ¿no? Aquí dos elementos que llaman la atención de lo que dices. Uno entiendo que, pues, es eminentemente premiación de cine comercial. Y la otra, pues, parecería ser que está influenciado de esto por la línea de Hollywood, que ahora, digamos, no necesariamente lleva a las líneas políticas de Estados Unidos. ¿Es así? Claro. Es que eso es muy importante. A raíz de unos años, unos cuatro años para acá, cinco, Hollywood fue muy atacado internamente por los mismos actores, por los mismos directores, sobre todo los actores, recordamos actores de raza negra, que protestaron porque no había guiones hechos para ellos, a menos que fueran los guiones de... donde el negro como el latino, ¿verdad? El prototipo del negro, ¿no? Exacto. Estaba en papeles, exacto, en personajes hechos estereotipados para eso, ¿no? Y, bueno, se vino un problema fuerte porque los mismos, en las entregas que hubo, los mismos actores, unos ni siquiera fueron, no aceptaron a ir. Sucedió lo mismo el año pasado con el Me Too, el acoso sexual a las mujeres, la desigualdad hacia las mujeres en los papeles, en las direcciones, en las premiaciones, en las nominaciones. Entonces, esto que yo vi ayer, sí puedo observarlo como una cosecha muy bien cuidada de lo que debía hacer Hollywood, de lo que debía hacer la academia, en cuanto a lo políticamente correcto de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Los actores de raza negra, los directores, los guionistas, fueron los más enojados en los últimos años. Por supuesto, los contextos políticos tienen que ver. La llegada de Trump a la presidencia revolvió muchas cosas e hizo que se levantara la voz en ese sentido y eso creo que es bueno, ¿no? Pero, vamos, el hecho de que esté nominada una película como Roma, por ejemplo, que polarizó mucho al país porque, ya hablo de México, ¿no? Sí. Sacó lo bueno y lo malo de los mexicanos y nos polarizó también como mexicanos, ¿no? Pues no se habla de todo esto en festivales como el de Venecia, que es el segundo año que vuelve a ganar una película. El año pasado también ganó del Toro como película, como director. Y en otros festivales cuya calidad de apreciación y de premiación son muchísimos más altos que los premios Oscar. Estoy hablando de Berlín, el de Venecia, el de San Sebastián, Toronto, Sundance, que, bueno, ahí no entrarían muchas porque es un festival sin independiente. Pero el mismo Cannes, ¿no? Que dentro de esos festivales más serios, podríamos decir que es el más comercial. Y ahí no se está cuestionando si la película, si la raza, si el origen, simplemente se premia el buen cine, ¿no? Y lo que vimos en este festival ya se anunciaba. Hay tres, cuatro películas en la categoría de mejor película, que es la única que tiene ocho, que sabemos que están premiando la industria de Hollywood. Esas películas, como Nace una estrella, que es el cuarto remake que se hace en la historia de esa película, que está linda y está bonita, ¿verdad? Como Black Panther, como la misma Bohemian Rhapsody. Pues ni siquiera hubiera entrado en otros festivales que el cine es mejor apreciado, con un, digamos, un mejor nivel de crítica de cine. Y donde Roma, donde La Favorita, donde otras películas incluso, a mí me extraña mucho, por ejemplo, la película de Cafarnaum, con un contenido social durísimo y fuerte, gana tres premios en el Festival de Cannes. Sean Vister, que es la japonesa, que aquí se tradujo como un asunto de familia, gana La Palma de Oro en Cannes. Y aquí, pues, las meten sabiendo que, creo yo, yo te lo comenté hace una semana detrás de cámaras, si Roma gana mejor película extranjera, no le van a dar la mejor película, la van a distribuir por ahí. Y para mí eso fue. Hollywood ayer repartió todo para lavarse las manos y no sentirse culpable de nada. Y repartió unos por aquí, otros por acá, unos para raza negra, otros para latinos, otros para cine Hollywood, otro para este tema. La que gana, eran ocho las nominadas. La que gana, dentro de las más serias, era la menos seria. O sea, yo hubiera quitado de entrada a Bohemian Rhapsody, quitaría a Black Panther y quitaría a Nace una Estrella. Entonces, quedan cinco. De esas cinco, para mí, la menos consistente como cine y como película era precisamente Green Book. Es una película linda, yo aquí la comenté. Es una película preciosa, con muchos clichés, lo dije. Con muchos problemas, incluso, de parte de la familia, del personaje de Don Shepard. Que dice, esto es una sarta de mentiras. La mencionan como una sinfonía de mentiras. Y termina ganando uno de los premios del mejor guión, que dices, mejor guión original, ¿no? Hay muchas cosas, y yo creo que Hollywood dijo, me lavo las manos, un comentario. Tuviste, todas las parejas que presentaban los premios, todo era mezcla de razas, ¿no? Salía un negro con una blanca, un latino con una oriental, el oriental con otro. Entonces, Hollywood dijo, mejor reparto todo, y quedo bien políticamente con todo el mundo. Para mí, esa es mi opinión. Ya se nos agotó el tiempo, pero déjame preguntarte, en el caso de Roma, que ganó tres estatuillas, digamos el debate que hay por el racismo hacia las poblaciones indígenas, comentábamos antes de empezar este segmento del caso de Yalitza Aparicio, pues no necesariamente fue por ser indígena como tal, sino por su actuación. Lo que a mí me lleva a decir que eso, pues, lo podría haber hecho una persona no indígena o indígena. No por el hecho de que sea indígena, que por eso, digamos, le dieron un premio de consolación como tal, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Que nos sacó lo más jodido y lo más, digamos, solidario de la población, ¿no? Yo creo que es correcto, o sea, porque si no estaríamos premiando como cuando vas a una comunidad y te tomas la foto, ¿no? Con el indígena para, como si fuera eso, una artesanía, ¿no? Yo creo que Yalitza Aparicio estaba ahí por su trabajo en la película. Le duela a quien le duela y le pesa a quien le pesa. No debería ser, ni me gustaría así, que la gente lo considera como el premio de consolación, haberla nominado, porque es la curiosidad del premio Oscar, ¿no? Bueno, se lo merecía, pero bueno, yo desde el principio dije, no lo va a ganar, ¿verdad? Y yo estaba casi seguro que malamente el premio se lo iba a dar a Glenn Close. Y Glenn Close muy sabiamente dijo, yo no quiero un premio de consolación y de lástima, porque ya estoy vieja y nunca he ganado nada. Para mí se lo ganó la mejor actriz en el mejor papel que fue Olivia Colman y la favorita. O sea, qué bueno que de todos modos, no por ser indígena, haya estado nominada ahí Yalitza Aparicio, porque es importante que esa película se premiara, porque tenía un contexto social importantísimo dentro de México y fuera de México, pero no por esa razón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué bueno que estuvo ahí y qué bueno que ganó Roma. Roma finalmente ganó buenos premios, y eso sí es importante decirlo, ¿no? O sea, ganó fotografía, que seguimos comprobando que México es un fregón en fotografía, porque ha ganado todos los premios que tenga que ganar. Ganó dirección, que eso es muy importante para Fuerzo Cuarón, y toda la racha que traemos en esa categoría. Y ganó mejor película extranjera, que nunca lo había ganado. Ok. Pues muchas gracias, y vamos a continuar aquí en Mirada Clética. Ahora regresamos. Vamos a ver los cartones de la semana, si la producción nos lo pasa, por favor. Este primero, pues es de Carreño, todavía no se celebrará, pues, ahora sí que la entrega de los Oscars. Ya nos corrigieron por ahí que no se dice Oscars, sino Oscars, o decir los premios Oscar. Y aquí está Cuarón diciendo, yo voy por los Oscars, y aquí está Alfonso Romo, que ya está ahí en el consejo, el puente, digamos, con los empresarios, que dice Alfonso Romo. Yo voy por Carlos, Miguel, Alberto, Emilio, Germán, Ricardo, Claudio, Juan Pablo, Francisco, Alejandro, pues, todo lo que fueran en este Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, Empleo y Crecimiento Económico. Obviamente, pues, ahí están los grandes empresarios con los cuales, pues, va a estar tratando Alfonso Romo. Este es de cartón, es del Fisgón, este es de los Oscars, para la revelación del año, a varios actores y actrices mexicanos por su papelón clasista y racista ante el éxito de Yalitza Aparicio. Buen cartón del Fisgón y ojalá en México terminemos con el racismo, lo combatamos, nos sensibilicemos, nos demos cuenta de que a veces somos muy racistas y no nos damos cuenta de ella, en el mejor de los casos, y muchas veces sí, de mala leche. Ojalá ya terminemos con eso. Nuestras raíces indígenas son y deberían ser un orgullo para todas y todos nosotros. El siguiente cartón es de Boligán. Este caricaturista cubano habla también de la película Roma, que ganó, pues, tres Oscars, afortunadamente. Ya estuvimos hablando, precisamente, con Jesús Taylor de esta entrega. Y fíjense, ¿se acuerdan que la película Roma empieza cuando, justamente, Yalitza, en su papel de la cuidadora de los niños, de la familia de clase media de Roma, de Cuarón, pues, está limpiando, precisamente, las heces de los perros, o del perro que estaba ahí. Y aquí las heces las pone Boligán con la palabra envidia. Pues sí, ¿qué más podría ser, no? El siguiente cartón es de Rocha. También aborda este tema. Aquí está, pues, las condiciones de las mujeres trabajadoras en trabajo doméstico, en las condiciones en que viven. Ojalá sean mejoradas. También hay hombres por ahí, ¿no? Pero la gran mayoría son mujeres y la gran mayoría también son indígenas. Es decir, ahí se mezclan las cuestiones étnicas y las razones socioeconómicas que plantean a los pueblos indios en México como un grupo muy vulnerado en nuestro país, como en otros también, ¿no? Vean, ahí está la entrega de los Oscars, de los Oscars, perdón. Y, pues, esa mujer ahí viéndolo, pero también con todas las áreas que tiene ahí pendientes, como las que pudimos ver y reflexionar en la película de Cuarón. El siguiente cartón es de Rapé. Este habla sobre Samir Flores, donde, pues, nos dice Rapé y el Oscar para la consulta más inoportuna es para la de termoeléctrica. Bueno, ya ni qué decir de este cartón, ¿no? El siguiente cartón es de Javas, que también mezcla otro tema aquí de la entrega de los Oscars. Este se lo dedica a La Gaviota como la mejor actriz en La Buena Esposa. Dice, aunque a veces se leo del guión, dicen los críticos. Pues ya está totalmente visto, ¿no? Lo que ya sabíamos desde un inicio, desde lo que San Juana Martínez documentó también en uno de sus libros, pues, hablando de este tipo de temáticas. El siguiente cartón es de Elguera. Aquí ya pasamos al tema de Venezuela, ¿no? Fíjense, Maduro pone ahí barreras para que no pase la ayuda monetaria entre Colombia, Brasil, Puerto Rico hacia Venezuela, ¿no? Y aquí Trump diciendo, ¿cómo que pusieron un muro en la frontera venezolana? Dice, es inadmisible. Pues, tan inadmisible como el muro que nos quiere poner, bueno, terminar de construir en la frontera norte de México. Frontera sur para ellos. El siguiente cartón es de Galindo, ¿sí? Donde pasa, aquí nos habla, ahí viene el águila imperial, con el peinado de Trump, la bandera estadounidense, la paz, democracia según ellos, y el American Way of Life, el modo de vida americano que es el que, como nos lo han tratado de imponer. El siguiente cartón, este es de Hernández. Pues, aquí está, pues, este es muy claro, ahí está el avión militar, recalcamos, militar, donde, pues, prácticamente esto obedece a una campaña de proselitismo de Donald Trump y dice la ayuda humanitaria, vote Trump, ¿no? Porque, por el gran luchador social que, pues, se indigna de que no le dieron el, no lo postularon para el premio Nobel de la paz. El siguiente cartón también es de Hernández. Este hace alusión al dicho totalmente desafortunado, ya se disculpó, pero ya ahí quedó, de Miguel Bosé, que de verdad que, qué lástima, parece que él fue un beneficiado de Picasso, de Pablo Picasso, leí por ahí algunas crónicas, que Pascal fue el que lo llevó hacia adelante, ¿no? Y ahora, atreverse a decirle a Bachelet, por la investidura que ella tiene, ¿no? Que mueva sus nalgas y las lleva a Venezuela, me parece impregnable. Y eso que lo presentaron como un evento de paz. Y aquí está Donald Trump diciéndole a Bosé, no está funcionando el show, mueve más tus nalguitas. Buen cartón de Hernández. Ojalá lo pudiera ver Miguel Bosé. El siguiente cartón, este es de Monsi, ¿sí? Ya volvemos al tema de México. Les decía al inicio del programa que un aniversario más, no un aniversario, una conmemoración más de la tragedia de Pasta de Conchos. Y pues ahí siguen enterrados, cuestiones de dinero, cuestiones responsables, que no los han querido identificar. Ahí está la industria minera de México y a ver si en este sexenio por lo menos se rescatan y se llevan a la justicia lo que pasó en Pasta de Conchos. El siguiente cartón también habla de este tema, pero más relacionado con Vicente Fox, que dice, si entran a la mina de Pasta de Conchos a ver si encuentran ahí enterrada mi dignidad. ¿Será que eso estará ahí o ya estará en el limbo? El siguiente cartón, este es de, habla de las subastas que se están haciendo. Hubo una primer subasta de vehículos, se informó que se vendió el 90% de los vehículos. Y aquí un empresario dice, qué patéticos, antes subastaban Pemex, perrocarriles, y yo le pondría hasta el país. El siguiente cartón habla de la pederazia. El Vaticano, el Papa Francisco convocó, ahora sí que a toda la élite mundial de la Iglesia Católica, a resolver este problema. Bueno, y si se están haciendo una reunión, no he leído todavía las conclusiones a las que llegaron, terminó ayer. Y en el caso de México, la curia aquí sí ya se ha estado pronunciando. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Puebla, ¿no? Que se ha pronunciado para, pues, que haya acciones efectivas en contra de la inseguridad pública. Y contesta por ahí una persona, y de los cinco casos de pederazia eclesiástica en Puebla, ¿de eso no exigimos nada? Bueno, en cartón de morir. Y el último de hoy, pues, este es de RAP, que ya ven que ahí está el debate sobre la Comisión de Regulación de Energía, donde, pues, los diputados se aprobaron también la prisión preventiva por corrupción. Y dice Calderón, con esto podrán encarcelar al presidente de la Comisión, pues, de Regulación de Energía. Pero también se da cuenta y dice, y a mí también. Bueno, buen cartón este que nos regala RAP, y que, pues, nos refleja cómo está la situación aquí del país. Pues eso es todo. Que les vaya muy bien. Que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Y sigan aquí en rompimiento.tv. ¡Gracias!